No, estamos haciendo fotos. Hablá vos. Sí. Hola, Johnny. No, no puedo. Ah, no, porque estamos los dos, viste. Yo hago así como neutra. Cuidame el perfil. Cuidame la nuca. Viene bien vestido. Vos viniste con un buzo. Yo soy un hombre. Pero te dijeron que vengas bien vestido. ¿Quién dijo eso? ¿No te dijeron? ¿Vos lo viste a Figoli? Nunca. Nunca. No, acá bien vestido, saco y corbata. Como en la liga. ¿Figoli es el dueño de acá? Figoli es el testaferro. Dijeron las peores cosas de Figoli. Es el testaferro de Hangling. Me está jodiendo. El verdadero dueño de la radio es Hangling. ¿Hangling? Sí, señor. Yo no le hago un mango por Hangling, con todo respeto. Todos los mangos los puso acá adentro, por eso. Esto es de Hangling. Nos van a sacar fotos para que no se vea la decadencia de un imperio. Que no se vea el aire acondicionado que pierde. Te pido, por favor. No, no. No, no. No, es un chiquito. ¿Por qué no te vas a la Radio 10 y me dejas de hinchar la pelota? No creo que me reciban. Esto es el emporio de la comunicación. ¿De qué comunicación? ¿Pero estas fotos para dónde serían? ¿Para la radio o es algo medio tuyo? No, esto es cuando, después de muertos, nos van a poner ahí adelante de un panqueo que está todo lo que... Y nos van a poner a todo ahí. Sacan la red y lo ponen a papi. A mí se me ocurrió hacer floderito. Viste que tiene una energía re positiva cuando te vas a la radio. Sí, estás barro. Sí. ¿En qué lugar te gustaría estar? ¿En lugar de quién? ¿De Carrizo? La verdad que ninguno. Me gustaría estar de la pelota para afuera vivo. ¿Será así? No, es un poco fuerte. Pero es un panteón de la Asociación Argentina de Locutores. ¿No hay uno que esté todavía ahí? Bueno, pero pongáme una plaquita. El que mataron hace poco, ¿cómo se llama? Pobrecito. El que mataron hace poco todos los medios. Cacho. Cacho, Cacho, Cacho. ¿Cómo se llama? No me acordaba. ¿Cómo se llama? Bueno, por favor. El proza de la radio. Estos son pendejos insolentes. Te da cuenta, mocoso. Vos estás muy insolente. No, no, pará hoy. Pinky también. ¿Me trajiste la banda? Chicos, chicos. La banda. Ay, la banda quedó en el auto. Qué boludo. Me olvidé. Allá no me la puse. Hoy la llevo. Pónétela hoy. Yo te la dejo. Hoy un día más de alquilar. Dale. Anótame 15 mangos más de banda. No digas nada porque Feynman escucha. Sí, escucha todo y no le gusta. Te la va a parar porque dice... No, es hortivo. Sí, es hortivo. Hoy dijo que se iba, no sé. ¿A dónde? Y tiene contratos en otros países. ¿En Miami? No. ¿En Rusia? En Rusia. En Cuba. Lo quieren ver en Cuba. Muerto. ¿Cómo están mis amigos? ¿Te imaginas? ¿Cómo están amigos cubanos? La cámpora. Los problemas de la cámpora. Aquí estamos con Eduardo Feynman. Vamos a la droga, vamos al aborto. Muy fuerte que Pizarro va a no haber. Los charuteros. Sí, suena Pizarro. Suena Pizarro. Suena Pizarro. ¿Vos no irías a las 9 un poquito más temprano? No, yo no iría nunca. Así nos sacamos a Feynman de encima. No, pero ahora hay dos vacantes que se abren. Majul y Feynman. ¿Majul también? Sí. Así que vamos a tener que laburar como perro. A ver si levantamos el muerto. ¿Y a quién ponemos a las 6? Maquiavelli. ¿Alguien que deje hablar? Yo pondría a alguien que los deje hablar a todos, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me gusta mucho Luis Azuja. Yo empujo a Luis Azuja. A mí me gusta Luis. Pero Luis es de investigación. Sí, sí, sí. Lo que la gente no sabe es que para tener un horario hay que estar 3 horas y van... Claro, a la calle. Es periodista en serio, ¿no? Como nosotros. No, claro. Le pueden poner esta plata que quieren traer. Pero realmente, claro, esto barrieron y yo por lo menos vine echado de Radio 10. Fue por descarte. A mí yo era echado de la red. Así que sí, sí, sí. Yo terminé el colegio Sanicio Labrador. Se cuenta todo al aire. No, es verdad. A vos te echaron de la 10, a mí de la red y que es así. ¿Por qué no se puede contar? No, no, es la verdad. No, no. Sí, se puede contar la verdad. ¿A vos de dónde te echaron, Ari? No, no. Es que el tema es que todos los echados van a venir para acá ahora. Es como los colegios de repetidores esto. Yo, por ejemplo, fui al Sanicio Labrador echado de un montón de colegios y terminé. Y acá terminás tu día y te ponen la foto de adelante y viste como... ¿A vos, Lucas, de dónde te echaron? De mi casa. De mi casa. De mi casa me echaron, exacto. A mí me echaron del dial. Pero, no, pero realmente armamos una linda patota. ¿Los echados? Una barra barba para el compañero. Una joda. No, pero en serio te digo, sin querer armaron una buena radio con toda la resaca. Sin querer. Low cost. Bueno, lo dejo Flor Peña. A ver, me da como un poquito de vergüencita. A mí también. Soy petera y no creo que ninguno de los que me ataca no quiera que le haga uno. No, ¿en serio? Dijo eso, lo acabas de decir. Es otro audio distinto, no es el que pasaste vos. Me da mucha vergüenza. ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinto de Olivos, Babi? ¿Y los hombres qué son, Babi? Lo agregué yo. ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres? Contestale. Contestale. A vos te está hablando. ¿A mí? Sí, a vos. Ah, bueno. ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres? Terminen la hermana con la misoginia. La verdad, no rompan mal la pelota. Laburen como tienen que laburar. A nadie le faltó nunca el respeto, salvo los misóginos de verdad. Y misóginos de verdad están dentro de las filas de ustedes también. O sea que, chicas... Y en Olivos salen los cuantos. Y en Olivos salen los cuantos. A ver si coincidís. El problema para mí no tiene nada que ver con varones o mujeres. Es un problema de ética pública. Mientras vos no podías ver a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, ellos tenían reuniones sociales, fiestas, asados... Yo te cuento algo. Si una mujer se sube a una vereda y mata a un montón de chicos que van de un colegio, bueno, hay una que dijo más o menos, y uno, Daddy y una que tiene Bullrich, dijeron lo mismo, la misma estupidez. Que sea hombre o mujer, la boludez se está de hecho. No, no tiene nada que ver. Que hayan entrado a la quinta, hombre o mujer, cuyín y un poco. Es lo mismo, no tiene nada que ver. No es un tema de gato. Acá estamos hablando de contagio, no de gato. No, estamos hablando de ética pública. Que hacían cualquier cosa mientras le exigían a la sociedad cerrarse. Pero esto, ¿sabés qué? Lo están llevando para el lado de la misoginia, si me critican. Muy inteligentemente. Muy hábilmente. Que anulan el debate. Es lo mismo que si a mí me dicen algo por algo que dije, ah, porque soy petiso. Si hubiese sido como Kavak, no me dicen nada. Mirá, hoy en las redes sociales, la tendencia número uno, número dos, es Fernando Iglesias. Entonces, ¿qué hace el kirchnerismo en las redes? ¿Qué pasó con Fernando Iglesias? Nada, dijo algo parecido. Lo mismo, lo llevó a un terreno sexual, si querés. Ese es el error de la oposición. Claro. Este no es un tema de sexo, ni de las sábanas del presidente. Nadie habló, la verdad, nadie habló del pete. Y si se nos hubiera ocurrido, tampoco lo hubiéramos dicho porque somos profesionales y no nos comemos un quilombo. La única que habló de eso fue Flor de Peña. Sí. Estábamos hablando de esto. Pero mirá cómo te pone a la defensiva vos. Claro, claro. Mirá qué inteligente, porque vos tenés que estar aclarando cuando quién comete el error, quién comete el pecado, el periodista o el gobierno. ¿Qué decimos todos los días? Nosotros relatamos lo que ustedes hacen. Obvio. Si hacen cosas buenas, lo decimos. Si hacen cosas malas, lo decimos. Pero mirá qué inteligentes para el mal que son, qué hábiles que son para el mal, que ahora vos tenés que estar aclarando que no le dijiste... Que no son misóginos. Que no son misóginos. No, yo no lo aclaré porque no lo dijimos. No, ya sé, pero le tenés que contestar. No, pero además se para delante de la cámara. Es que tengo que andar dando... Sí. Sí, igual lo que llama la atención, y para mí también que todo lo que están diciendo tienen razón, porque esto es una cuestión no de machismo, feminismo, de mujeres, de misoginia, pero muchas veces lo están atacando, lo están diciendo gente que apenas mataron a Nisman, mostraban fotos de él con dos chicas en Rose Bar. Ah, me acuerdo, perfecto. Y la misma gente, ¿qué querían decir con eso? ¿Qué tiene que ver la muerte, el asesinato de Nisman, supuesto suicidio, con que él fuera un boliche con chicas? Después, Gaby, ¿te buscás el audio de Aníbal Fernández diciendo que Nisman salía con minas todo el tiempo? Claro, por eso lo están diciendo gente que señalaba a otros. Aníbal Fernández muerto Nisman. Decía, no, bueno, pero se gastaba la guita de la AMIA en minas. Es todo mentira, todo mentira eso. Ya lo sé, pero va al mismo terreno. No, pero lo que te estoy diciendo, explícala si vos querés así. A ver. El picaporte de la quinta es mío. La puerta es tuya, el picaporte de adentro es tuyo, el caminito de piedra es tuyo. O sea, la quinta es de todos. Claro, claro. De hecho, si mañana el presidente no la usa hay que devolverla a la familia. Obviamente. O sea, nosotros lo que criticamos, por lo menos nosotros, es que esa casa es del presidente. Y si lo que pasa adentro es del país, es del presidente, o sea, Flor Peña tiene que dar explicaciones. Se apropiaron de un bien público. Exacto. Convirtieron un bien público en un bien privado particular. No es la casa de Alberto. Hasta si caga a Dylan, lo tenés que dejar limpio como antes de que esté presidente. Pero, perdón, todo eso en un contexto de cuarentena. De pandemia. De cuarentena. Pero en ese momento, del alambre para afuera, Alberto decía, esos tipos que están afuera, mientras esos tipos que están adentro se nos cagaban de risa. Esos tipos que están afuera te agredían. Claro. Te agredían, te puteaba, te decía barbaridades. Y si querés sumarle algo más, que no se apropie el relato, Flor Peña haciéndose la pasionaria. Hablame de Moyano y la familia, sin barbijo, abrazado todo, en plena pandemia. Hablame de los cuatro pelu... Además, si querés te digo algo más. ¿Por qué tiene que tener la primera dama cuatro peluqueros? Si tiene una sola cabeza. Si los tiene con su plata, con su guita, y en un contexto donde está todo abierto, yo no tengo ningún problema. Y tampoco, porque la gente no podía ir a la peluquería. El problema es el contexto. No había peluquería y da la sensación de que eso no lo pagó con fondos. Igual hemos caído en otra trampa. Esos son más vivos que nosotros y nosotros no creemos un novio bárbaro. No, no, no. Con lo de la quinta, tapan el afano de las vacunas. Con el afano de las vacunas, tapan que no tuvimos vacunas. Con que no tuvimos vacunas, tapan que nos trajeron ahora 3 millones de las más baratas que la China y nunca nos pusieron ni la Pfizer ni la Sputnik. O sea, hicieron todo pésimo y te van sacando cortinas de humo, donde durante una semana discutimos esto y la realidad que el verdadero delito se cometió con no vacunarnos en tiempo y forma, afanarse la vacuna, afanarse y digo de nuevo, afanarse la vacuna. Y fíjate que el periodismo hace un mes que no habla del afano de las vacunas, cuando en realidad fue un hecho de lesa humanidad. Entonces, no importa quién entra a la quinta. ¿Sabés qué, Flor? Tranquila. No nos importa. También entró Luis Brandoni. Y calculo que no debe ser petero de nadie. Entonces, realmente, y Luis Brandoni, mi amigo... Como ya no, ¿no? Es el tipo, claro, Luis Brandoni es el tipo más admirado por mí. Sin embargo, entró, entró. Pero no tiene culpa el que entró. Si a vos te hubieras llamado Alberto, hubieras ido. La verdad que no. Bueno, en particular no, pero está bien. Porque es Alberto. No, porque me hubiera gustado salir. No, pero en otro contexto te llamo un presidente. Te llamo el presidente y vas. Vas. Te llamo el presidente y vas. No sabés para qué te está convocando. A ver, a ver. Yo no creo que Alberto llame a nadie. Yo creo que los alcahuetes lo llaman para tener una reunión. Y Alberto, vieron cómo es. Y le gusta. Y le gusta. Pero más allá de todo, está la pintora también, ¿te acuerdas? También, la pintora. Está Cuccini, primo del otro Cuccini. De Cuccini, ¿eh, Fabio? Cuccini, primo, claro. Lo que estamos hablando es otra cosa. Es que si es, es para todo. Es para Flor de la... Encima Flor Peña diciendo, el que no se cuida no tiene cama, porque el que no... Vos acordate de algo que dijiste antes, una frase que lo dijo, es el kirchnerismo es especialista en efectos especiales. Claro. Siempre tienen una bomba de humo mejor para tapar el escándalo anterior, anterior y así. Es una cadena de bombas de humo. ¿Vos sabés qué hace el GEOP cuando entra a buscar un tipo? Tiene una bomba destruyendo. No mata a nadie. Pero el chorro se distrae y en este momento le caen encima. Los kirchneristas son iguales. A mí no me preocupa lo de la quinta, ni lo de Flor Peña. Ellos están haciendo un escándalo nacional para tapar la verdadera vergüenza nacional, que fue, primero, que trataron como el culo el tema de la vacuna y nos mataron a todos. Y segundo, que se afanaron las vacunas. Nada menos, se afanaron las vacunas. O sea, que no nos distraigamos con esta chica que nos está distrayendo. Sí, pero igual. Perdón, yo lo dije ayer, cortito. Por ejemplo, Florencia Peña fue a hablar, supuestamente, del tema de los actores. En junio del año pasado, cuando Gustavo Sofovich quería llevar a Polémica a Waldo, a Roberto Peña, y la Asociación Argentina de Actores le decía que no podía llevar a actores, que los actores no podían trabajar con un tema de cuidarse la vida. Pero hay otro tema. Había dos mil gremios que no laburaban. Los mozos. Y no, ninguno se encontró. Ninguno fue a lidiar. Ninguno fue a lidiar. No, la mentira no se tapa con nada. A esta altura, que los medios están más ágiles, no se tapa con nadie. Alguno, ¿no? Sí, Flor. Algunos están durmiendo. Bueno, algunos están muy bien pagos. Cuando tenés mucha plata, podés dormir tranquilo. ¿Quién? Ese. Ese. Sí, por supuesto, ese. No, vos no filmés. Sí, ese. Ese canal me llama mucho la atención. Me extraña. Me llama mucho la atención. Voy a decirlo. Mucho. No. No, yo sí lo digo. Bueno. Cuando me aburro de ver TN, pongo C5N, a ver si me entero de algo. ¡Chau! ¡Chau!